Con la hermana digna, a ver, el propio digna de poder ser moderadora, con mi, con ese servidor, de esta importante mesa de diálogo. Hemos podido aprender mucho, inclusive en este receso, por eso vamos a hacer también... Voy a dar al micrófono para que pueda hacer una consideración. Quiero iniciar también con estas palabras. Estamos demostrando al mundo el rostro de un Ecuador plurinacional, plurietnico, que es capaz de unir voluntades por un objetivo común, la justicia, la paz, el buen vivir de todos los ecuatorianos. Hemos sido capaces de orar juntos, de escucharnos, de respetarnos, de ser propositivos. Esperamos concluir con este diálogo, con propuestas, que en verdad construyamos un Ecuador más justo. Nos han pedido que hagamos una aclaración que la FENOCIN, la CONAIE y la FEINE son tres organizaciones con autonomía propia y la misma jerarquía. Y las diez propuestas las han construido juntos, no solo para las organizaciones, sino para todo el Ecuador. Y les invito a retomar a todos lo que el pueblo indígena siempre dice. Una sola fuerza, un solo corazón, un solo pensamiento por un Ecuador mejor. Este receso ha sido para que puedan hacer consultas sobre la propuesta del pueblo en lo que concierto en lo que concierne la reducción de los precios de los combustibles, tanto de la gasolina como el diésel. Y la derogatoria de los decretos 95 y 151. Así como también la petición clara que cese la persecución a los dirigentes de los pueblos y nacionalidades y reparación de los fallecidos en las movilizaciones. Estos pedidos justamente el señor ministro y el secretario de la administración pública han manifestado que tienen que consultarlas con el presidente de la república y su gabinete porque son temas en los que tienen que intervenir ministro de Economía y otras carteras de Estado. Entonces doy la palabra al presidente de la asamblea que nos ha encomendado esta delicada tarea con la hermana digna de moderar la mesa. Gracias, Roberto Padre. Bueno, debo hacer de vuestro conocimiento a los dirigentes de las organizaciones sociales, de las organizaciones CONAI y afines de que los señores ministros han sido llamados a Carondelet para el análisis de las propuestas. Se solo entiende que también hay una propuesta respecto de los decretos y un análisis respecto del tema de los combustibles. Y que en las próximas horas darían a conocer un resultado. En mi caso como asamblea nacional y en mi caso como presidente de la asamblea nacional lo que he hecho es buscar la posibilidad de llamar a este diálogo, de poder unir en una sola mesa a quienes están tanto en la protesta cuanto en el gobierno y que se busque una alternativa. Entiendo de que los señores ministros no regresarían a esta mesa el día de hoy. Es lo que yo debo informar. Si me permite, de mi parte como presidente de la asamblea nacional he hecho y estoy dispuesto a hacer lo que sea posible para que ese diálogo se fructifique, camine, prospere. Pero ya depende de la voluntad de dos partes, no solamente de una parte. Y eso es lo que en honor a la verdad les tengo que indicar de parte de la asamblea nacional agradecer a quienes han comparecido a este diálogo y ponerlos una vez más a las órdenes del país. Serán las horas que vienen por delante las que toman las decisiones tanto del gobierno en cuanto a ustedes. Sin más que decirles, reitero mi agradecimiento y a la prensa que se ha dado cita en esta tarde o en la noche. Muchas gracias. Gracias. ¡Respeto para los pueblos! ¡Respeto para los pueblos! A todos, ingeniero ISA, presidente de la FIROCIN, presidente de la FIROCIN, los diálogos no han terminado. Los diálogos continúan y yo aspiro y espero, como garante de este proceso, como vendedor de este proceso, que sigamos sentados en la mesa. Por el bien del Ecuador, por el bien de todos los ecuatorianos, tenemos que continuar. Estos diálogos se reanudarán, estoy convencido, ya para el día de mañana, cuando dentro del gobierno tomen una decisión y poder salir adelante es un proceso, no es nada fácil, tanto para el señor presidente de la Asamblea, la señora presidente de la CNE y como mi calidad de presidente de la función de transparencia y control social, aspiramos que continúe el diálogo. Por favor, no decaigamos, siempre adelante les pido, y como todo Ecuador este rato lo que tiene es expectativa, queremos llenarnos de paciencia. Muchas gracias. ¡Viva el malo! Yo creo que es muy importante y yo creo que todos estamos con el ánimo de que se resuelva, que se avance, que se escuche los planteamientos del movimiento indígena y que se salga con resoluciones concretas. Son planteamientos difíciles, pero importantes. No sé si se continúa o no, parece que hay posibilidades de que se continúe, pero de todas maneras yo creo que de una manera u otra, de una manera u otra tenemos que ponerse parte, se ha avanzado y yo pienso que tratar de sí ha sido un avance y de eso debemos estar contentos y debemos de mantenernos firmes y evitar todo tipo de violencia. Porque esa ha sido la tónica que ustedes mismos han planteado, la CONAE desde el inicio, que todo se hará sin violencia. Entonces, no se va a abandonar el diálogo, pero yo estoy segura de que se va a salir de buena visión. Compañeros, por favor voy a pedir que calmemos. Sí, puede haber una reacción negativa, pero le vamos a pedir al señor presidente y a los otros, a otras funciones del Estado, entendemos que tienen que hacer un análisis más profundo. Por favor que comuniquen, aunque para decir lo que están diciendo, sí es importante que estés en presente. Por lo tanto, vamos a esperar, compañeros, con la paciencia que siempre tenemos. De verdad, creo que en este momento el país se mira nuevamente separados de una mesa de diálogo y estamos diciendo que no ha sido por los pueblos indígenas. Y ahí va a estar la respuesta que el pueblo ecuatoriano de pronto va a generar más reacción. Por lo tanto, más bien que se chaslare este mensaje. Lo vamos a esperar que puedan analizar, porque no podemos salir de así, sin respuesta. Creo que hemos sido absolutamente claros, hemos reconocido todo lo que ha significado y el esfuerzo también que ha hecho el gobierno nacional. Hemos reconocido, pero también hemos dicho los puntos sustanciales. No hemos puesto todos, hemos puesto dos. El tema combustibles y el tema minero-pecholero. Dos decretos. En esa medida, al menos, creo que como pueblos y nacionalidades, si insisteríamos en el resto de puntos más, creo que estaríamos siendo absolutamente irresponsables con el momento político, con el momento social, con el momento económico que está en el Ecuador. Y de verdad, a nosotros los dirigentes nos toca cargar esta responsabilidad. Uno mismo quisiera estar tranquilamente haciendo las actividades de las organizaciones, pero estamos obligados los dirigentes a sostener decisiones colectivas. Por lo tanto, por eso podemos aparecer con una vocería, otra vocería, pero los dirigentes cargamos esa decisión colectiva. Esperaría que por favor traslade este mensaje, a ver si es que podemos tener un tiempito y que por favor sí puedan trasladar, o volver, mejor dicho, con las respuestas sobre los puntos. Y es más, también, hemos propuesto nosotros, en el primer punto, sobre 40 centavos. Hay la decisión del gobierno nacional de 10 centavos. Entonces, estamos diciendo que no es justo sobre este punto, tampoco estamos diciendo que cumpla con los 40, pero háganos esfuerzos para que realmente haya un intermedio, haya realmente de parte a parte el ganar y perder. Entonces, en ese sentido, pediría que por favor se pueda trasladar este mensaje sobre la propuesta que está ahí. Muchas gracias. 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 Señor presidente de la CONA, con mayor de los gustos vamos a hacer la gestión conjuntamente con las demás funciones del Estado para seguir el ejecutivo y lo más pronto posible darles una respuesta concreta. Gracias. Gracias. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Que viva! 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 Por favor, a comar de respeto, no sean malos, no podemos tratar así también. Compañeros, hacemos un receso más, esperamos a los compañeros de la Amazonía y la costa de la sierra. Muchas gracias. Gracias.